¿Qué tal amigos de La Nota Prensa de Sonora? Hoy les vamos a recomendar un lugar que está exquisito. Esto es tradicional, un verdadero asadero de aquí de Sonora, de los tradicionales, de los auténticos, aquí en la calle Guerrero, entre Durango y Coahuila, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Vamos a platicar un poco con su propietario, mi amigo Santiago Clark, para que vean los diferentes platillos que aquí se cocinan. Acompáñenme. Yo tengo una yaquecita que quiero mucho, encajeme, y cuando allá baila cumbia, del que la ve se enamora. Yo tengo una yaquecita que quiero mucho, encajeme, y cuando allá baila cumbia, del que la ve se enamora. Ay, mía yaquecita, ay, mía yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita, ¡Ay, mía yaquecita, ay, mía yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita! ¡Sirenita! ¡Sup! ¡Ay, mía yaquecita, ay, mía yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita, ¡Ay, mía yaquecita, ay, mía yaquecita, ¡Ay, mía yaquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita! ¡Sirenita! ¡Ay, mía yaquecita, ay, mía yaquecita, ¡Ay, mía yaquecita! ¡Rica! ¡Ay, mía quesita! ¡Ay, mía quesita! ¡Tú tienes tu cuerpo hermoso, qué parecer! ¡Sirenita! ¡Rica! Estamos ya aquí dentro de la gran cabaña del asadero. La cabaña dentro de las instalaciones. Aquí con mi amigo Santiago Clark. Que nos va a platicar sobre los diferentes platillos que aquí se sirven. Y sobre todo los diferentes cortes tan exquisitos que tenemos aquí en el asadero La Cabaña. Aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Para toda la gente de la Nota Prensa de Sonora. Vamos a platicarles más sobre la historia y sobre lo que aquí se vende. Amigo, platíquenle primero que nada a la gente en dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en calle Guerrero, entre Coahuila y Durango, aquí en Ciudad Obregón. En Esperanza, en calle Carranza, Colonia Centro. Y en Expo Obregón, cada mayo. Tenemos tres instalaciones al servicio de todos ustedes. Los horarios que manejas. Son de 7 a 1 de la mañana. Los días que abres. De lunes a domingo. Los platillos. ¿Qué platillos se sirven aquí aparte de estos exquisitos cortes y estas quesadillas? Los tacos son de carne asada, en tortillas de harina, de maíz, doraditas. Y las norensas que son frijoles, que es sin carne, en tortillas doradas. La quesadilla es con carne. El caramelo. Los cortes, pues como lo estamos viendo. Los sabrosos. ¿Qué tipo de corte es este? Este es de New York. Es de New York. ¿Qué tipo de corte es? También tenemos Rift, en New York, en cortes. Y los tacos, pues son de carne de fajita, de arrachera. Y de muy buena calidad. La carne, se vale decir, Rancho del 17. De aquí de Hermosillo. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí sirviendo estos ricos tacos? Tenemos aquí en La Guerrero ocho años. Y allá en Esperanza tenemos 23 años ya. ¿Cómo iniciaste en este negocio de la venta de carne? Pues, como todo, al principio se batalla con aprender. Pero ya agarramos un poquito de práctica. Ya estamos dentro de eso. Me comentabas, ahorita fuera del aire, que esta cabaña tan grande, esta majestosa cabaña, este asadero, tú mismo lo hiciste, ¿verdad? Sí, tenemos ese privilegio de poder trabajar la madera. Y, pues, todo lo que está dentro del negocio se ha hecho por mano propia. Tú te traes hasta, estaba viendo que tienen hasta un panal ahí de abejas y una serpiente y todo eso. Tú mismo te los traes del monte. Sí, tenemos un rancho a un costado de Yécora y de ahí nos abastecemos para hacer esto. Santiago, platícale aquí a toda la gente que nos está viendo, ¿cómo es que se te ocurrió a ti hacer este estilo campireño, 100% cierreño, 100% tradicional de aquí de Sonora? ¿Vemos que le hace el toque especial de Sonora y de los verdaderos asaderos que se hacen aquí? Pues, lo traemos yo creo que por naturaleza ya de rancho. Y no se nos dificulta mucho en fabricar una cabaña, porque tenemos un poco de experiencia ya en eso. Vemos que tienes hasta tu cocina, o sea, estilo como si estuviéramos en la misma sierra de Sonora. Este, ahorita vamos a enseñarle a la gente las instalaciones más de cerca para que puedan ver que esto es una instalación 100% cierreña, 100% sonoreña. Todo aquí es como si estuviéramos en la misma sierra de Sonora. Échale un vistazo. Capayocin. 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 Y todos los Jackie dicen, pues que te traen un pal de negro Y yo les contento a todos que si me caso con Yuli Y todos los Jackie dicen, pues que te traen un pal de negro Y yo les contento a todos que si me caso con Yuli Ay mía quesita, ay mía quesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Ay mía quesita, ay mía quesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Y todos los Jackie gozan cuando les toco las congas Quisiera bailar a todos porque les gusta mi cumbia Y todos los Jackie gozan cuando les toco las congas Quisiera bailar a todos porque les gusta mi cumbia Ay mía quesita, ay mía quesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita Ay mía quesita, ay mía quesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece Sirenita ¡Rigazado! ¡Rigazado! Y los que descansan Trabajamos de 7 a 1 de la mañana Y descansamos ninguno De lunes a domingo, todos los días Estamos ubicados en la calle Guerrero En Coahuila y Durango, en la ciudad de Obregón En Esperanza por la Calle Carranza, Colonia Centro Y Expo Obregón, cada mayo La cabaña, asadero, lo mejor de lo mejor